Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Un aparatoso accidente vial dejó personas heridas y fallecidas al occidente del país. Los detalles en la nota siguiente. Un total de cinco personas fallecidas y más de una veintena más heridas. Es el resultado de un aparatoso accidente de tránsito en el tramo carretero que conduce a la cabecera departamental de Quetzaltenango hacia el municipio de Flores, Custacuca, en mediaciones del kilómetro 209, al oeste de la ciudad capital. El incidente que involucró a un microbús, un pick-up y un transporte colectivo fue atendido por bomberos municipales departamentales que trasladaron a las víctimas al hospital regional con heridas de consideración y que utilizaron equipo hidráulico para rescatar a las personas dentro del microbús y pick-up. Los sobrevivientes del accidente únicamente indicaron que retornaban de un evento religioso cuando colisionaron de frente con el autobús. Hasta el momento no se ha logrado establecer las causas del incidente que dejó víctimas mortales. Sin embargo, se dijo que las causas que originaron la tragedia pudo haber sido la sobrecarga de uno de los vehículos involucrados. Estamos de regreso y continuamos con la información. Esta tarde, los reos de la cárcel de Cantel en Quetzaltenango protagonizaron un enfrentamiento que dejó 10 personas gravemente heridas. En un sector de la granja penal de Cantel se originó una riña la cual se dio en un área de aislamiento donde guardan prisión un promedio de 30 reos. El comunicador del sistema penitenciario indicó que se controló la seguridad en el lugar estableciéndose que resultaron heridos 10 reos de los cuales 4 fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente. Inversaron 4 reos, el cual corresponde al nombre de José Manuel Delgado, de 32 años de edad. Él tiene una herida cortocontundente en el brazo. Damis Achtunde, 33 años de edad, herida de arma de fuego en la región lumbar izquierdo. Solo fue un rozón. Alberto Sales, de 25 años de edad, también una herida de arma de fuego en el brazo derecho. Y Francisco Chut, de 22 años de edad, una herida cortocontundente en la cara con posible fractura en la nariz. Uno de los reos heridos indicó no darse cuenta de cómo inició el problema. Yo no me di cuenta. ¿Usted cómo salió afectado? Ah, porque como yo estaba viviendo ahí, en el mismo sector donde estábamos, por eso fui afectado por estar ahí. ¿Cuáles son los daños que usted presenta? Solo este golpe, nada. Las fuerzas de seguridad permanecen en el lugar para resguardar el orden. Concluimos esta emisión. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta mañana la nueva cita a partir de las 21 horas. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina. Gracias a usted por su preferencia. Hasta mañana. Gracias.